hola amigos de youtube saludos espero se encuentren excelentemente bien bendiciones para todos bueno en esta ocasión les voy a enseñar a reparar fácilmente cuando por ejemplo fíjense esta perilla se sale de nuestra lavadora en este caso es una Whirlpool que se sale carratico y que el problema es muy sencillo en la parte trasera de nuestro timer que tiene una aguja que debe estar hacia adentro para que esto pueda hacer presión esto sucede muchas veces cuando la lavadora ya tiene bastante uso se va aflojando atrás entonces es muy sencillo lo que vamos a realizar bueno sacamos este tornillo y el de la otra parte para sacar nuestro panel frontal hacia la parte de enfrente para poder tener visualización de nuestro timer ok esto debemos hacerlo sin energía eléctrica debemos desconectar la energía eléctrica bueno como nos fijamos aquí esta agujita está hacia la parte de afuera y tiene que ir presionada hacia adentro para que pueda agarrar nuestra perilla y no se salga entonces vamos a colocar la perilla y hundimos esta aguja hacia la parte de adentro vamos con el procedimiento bueno colocamos nuestra perilla en posición ahí estaría nos vamos a la parte trasera y aquí donde está nuestro el timer esta aguja la tenemos que hundir hacia adentro para que haga presión y no se salga nuestra perilla ahí está fíjense fíjense ahora perfectamente y volvemos a colocar nuestros tornillos bueno vamos entonces a iniciar un ciclo para probar aquí arrancamos fíjense ya está agarrando agua pagamos encendemos y como vemos ahora no se sale nuestra perilla fíjense de una manera sencilla cuando esto se sale mucha gente le hace comprar perilla y vuelve y se sale y resulta que es la agujita que está en la parte trasera bueno mis amigos espero que les haya servido este mini tutorial muchísimas gracias por su atención saludos